Hola, ¿qué tal? Soy Mavi Güell, soy una de las presentadoras del noticiero de la Televisión Pública Argentina. Mi horario es el mediodía junto a Alejandro Puertas. Mi nombre es Gastón Zulás y soy cronista de Televisión Pública Argentina Noticias. Mi nombre es Diego Ochoa y soy jefe de noticias. Estoy a cargo del noticiero de las 21, el noticiero que le denominamos Noticiero Central. Soy Néstor Esclausero, gerente de Noticias de la Televisión Pública Argentina. La idea es que la escenografía también sea parte del contenido de lo que nosotros vamos mostrando. Es decir, que no solo tengamos la nota y a los presentadores con la información, sino también que el contenido que se va mostrando en la pantalla acompañe el contenido final de lo que estamos mostrando. Es una postura dinámica, moderna, al estilo de las grandes cadenas, sobre todo las europeas, que por cierto se van conociendo en distintos canales. Pero que nosotros aquí potenciamos a partir de una cierta cantidad de recursos, entre ellos las dimensiones de nuestros estudios. La televisión pública es un edificio creado, pensado para televisión, y tiene un montón de ventajas que en esto lo estamos usando al máximo posible. Los que hacemos el vivo, el noticiero todos los días, nos llegan esto, que es nuestra rutina, donde nos explican cada uno de los tapes que vamos a presentar. Pero después, durante el aire, la cosa va cambiando porque la noticia surge en el momento, y en el momento nos tenemos que estar informando. Entonces tenemos al productor que nos va diciendo qué móvil o qué noticia va primero o tiene prioridad. Y también utilizamos mucho la internet para informarnos al instante. Nosotros comenzamos la tarea desde muy temprano, viendo la información que tenemos y previendo lo que va a venir durante la tarde. Es por eso que tenemos una pequeña reunión de producción y ahí nomás los productores comienzan a llamar, empiezan a ver cómo podemos llevar a cabo el noticiero de las 21 de la mejor manera posible, lo más televisivo posible, que llegue de la mejor manera a toda la gente. Y son distintos temas. Nosotros abarcamos no solamente lo político, lo gremial, lo judicial, sino también lo deportivo, el espectáculo. Entonces son distintos materiales que tenemos que ir armando para llegar cómodamente a las 21. Es un trabajo de mucha adrenalina porque tenemos que entregar un trabajo todos los días a las 9 de la noche. Bueno, uno llega, en mi caso, a las 2 de la tarde, por supuesto que ya con los diarios leídos, y bueno, escuchando la radio durante la mañana y viendo los distintos canales de noticias y, por supuesto, los noticieros de la mañana y del mediodía del canal, para uno estar previamente informado y también ya ir previendo a dónde uno puede ser enviado cuando llega acá, toma su turno a las 2 de la tarde, conjuntamente con otros compañeros cronistas y los camarógrafos. De esa manera uno, ya cuando ingresa, tiene un panorama de lo que le puede llegar a tocar. Igual la noticia es muy dinámica y va cambiando constantemente el lugar donde uno puede llegar. El gran desafío es, por un lado, tener información en los noticieros con la consigna del noticiero con noticias, que es lo que impulsamos desde el comienzo. Es decir, que no sean programas con información, que no sean programas o espacios que se dediquen a pocos temas durante muchos minutos, sino que quien está frente a la pantalla se informe a lo largo del tiempo que pasa el noticiero al aire. Por lo tanto, nuestros noticieros, en principio, informan o tienen que tener noticias. Lo segundo, el gran desafío es tener un noticiero que corresponda al Estado y no al gobierno. Es decir, que dé la mayor información posible sin estar marcada por ninguna ideología ni tampoco por intereses económicos que se crucen. Y desde allí es necesario el respaldo del Estado para que esto sea así y también de los profesionales para que tengamos la mejor información. Equivocado o no, puede gustar más o menos, pero que genere con respeto y con respaldo profesional la mayor credibilidad posible, que es lo que hacen en el mundo entero los medios públicos. La credibilidad son su mayor capital. Nosotros trabajamos con productores en la mesa de noticias. Tenemos periodistas, camarógrafos, ayudantes. Y también después está la parte de edición, donde es el último eslabón antes de salir al aire. Desde muy chico me gustó eso, soñaba con poder transmitir las noticias. Desde la infancia jugaba a la radio, a la televisión. Entonces poder estar en la primera línea de información, poder transmitir y poder hacer una evaluación, incluso cuando uno está en vivo, con el móvil. La verdad, la instantaneidad de la noticia que te permite estar en radio, en televisión. Eso es lo que más me gusta. Y conocer también mucha gente, los contactos que uno le permite estar en la calle, desde casa de gobierno hasta los lugares más precarios. Estar desde, justamente eso también me gusta, ¿no es cierto? Desde, uno tiene que estar preparado, tanto en la vida como en la profesión, a estar con empresarios, con los hombres más importantes del poder, tanto en la Argentina como a nivel mundial, a estar con los más humildes, con los más necesitados, estar en una villa miseria y poder estar como persona y como profesional a la altura en ambas situaciones. Eso está muy bueno. La idea es tener una relación directa entre las caras que habitualmente están en cada una de las provincias informando en una réplica en la pantalla de televisión pública, que es el canal de todos. Desde ese lado, la iniciativa que comenzó allá por abril del año pasado, dio y da muy buenos resultados porque vemos a caras de cada uno de los conductores que vienen a mostrarse en Buenos Aires y hacia toda la Argentina, lo que hacen también en cada una de sus ciudades. El detalle interesante es, primero, una oportunidad profesional. Segundo, una oportunidad para el televidente y para el propio canal que pueda mostrarlo a nivel nacional. Y, por supuesto, desde lo individual. A partir de esto tenemos la conductora de la medianoche, que vino de Mendoza y finalmente está. La conducción del fin de semana está en manos de Mariana Jerez, que es de Mar del Plata, y Ramiro Ustedo, que es de Trelew. Por lo tanto, digamos, también esas oportunidades abren puertas profesionales. En tantos años de periodismo lo que vemos es que la tecnología va cambiando y va facilitando al periodismo la posibilidad de trabajar. Lo estamos viviendo ahora en un cambio muy profundo que se está dando, sobre todo en la televisión. Hace unos años, y también se está dando en la parte gráfica, se vivió con el ingreso de las páginas web. Hace un poco más, la tecnología impactó mucho en la radio. Hoy todas están marcadas por esa realidad, pero la televisión comienza a estar porque cada vez tenemos más soportes informativos, más que canales habituales. Y eso también significan desafíos que la tecnología te permite. Salir en vivo desde cualquier lado, tener menos equipos para hacerlo. Es una combinación que, bueno, hay que acomodar y se está dando en el mundo entero, no es un tema solo nuestro. Pero hay una cuestión básica, la esencia del periodismo, que es observar y contar con el mayor rigor posible, es igual hoy, con toda la tecnología del que se dio en la época de Gutenberg. Eso no cambia y es el gran desafío que tenemos los periodistas. Ser rigurosos con la información, los más cercanos a la verdad, los más cercanos a la imparcialidad, y desde ahí poder informarles a nuestras audiencias que es lo que ocurre. Tecnológicamente fue el cambio más brusco que tuvimos, porque nosotros veníamos de trabajar, de recibir la información con teletipos, con cableras, y hoy la información la tenemos a través de las redes sociales. Antes recibíamos material de las provincias a través de un sistema llamado microondas y hoy en día la podemos recibir de una manera mucho más fácil, inclusive material del mundo, que estamos recibiendo minuto a minuto. Todo el mundo se pregunta cuando los conductores decimos ¿me lo están diciendo desde el control? Y nos tocamos acá, bueno, no, no estamos locos. Tenemos este aparatito, que al ser negro, chiquitito, le decimos cucaracha. Desde acá nos indican cosas que por ahí surgen en el momento, o nos dan alguna indicación, correte para el costado, correte para el otro costado, estás tapando al invitado, o redondea, bueno, todo nos lo dicen por aquí, es como nuestra ayuda. Si bien comencé mi carrera haciendo noticieros desde hace muchísimo tiempo, bueno, volví a mi primer amor que tiene que ver con la noticia, y una de las cosas... ¿Qué está Roberto en el piso? Nah. Bueno, en este momento nos tenemos que callar la boca porque está Roberto por hacer un flash, así que en un ratito volvemos a hablar. Chau. Dos de la tarde, 22 minutos en todo el país, información de último momento. En cualquier momento nos volvemos a encontrar y actualizamos las noticias. Bien, bárbaro. Bueno, aquí estamos, acá terminamos de hacer un flash en la televisión pública. Mi nombre es Roberto Gómez Ragosa, trabajo en el noticiero, y como habrán visto entramos corriendo, generalmente tratamos de actualizar las noticias una vez por hora, y bueno, en este caso justo estábamos en el programa Cocineros Argentinos, que es un programa en vivo, donde no hay una pauta establecida respecto de las pausas para hacer precisamente el flash, por eso entramos corriendo, además con una información de último momento. Un poco así es la actividad nuestra, de acuerdo a la noticia, lo que va surgiendo a lo largo de la tarde, y como habrán visto, bueno, corrimos, pero lo sacamos y pudimos cumplir para estar bien actualizados con las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!